Bueno, al parecer ya van a poner lo que son la tubería aquí en Sokiapan. Bueno, después de tanto tiempo yo creo que ya era justo. Les muestro más que nada lo que es el progreso que han tenido rascando para poner los tubos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.